Va a venir otro tiro de esquina, otro centro, desde la derecha esta vez Va George Andarrascaeta, ganamos 33 minutos del segundo tiempo Perulia gana 2 a 0 a Paraguay, con el 1 a 0 a Venezuela, falta el gol de Uruguay, eh Falta el gol de Uruguay, le tiran botellas, le tiran de todo, Andarrascaeta, viene el centro ¡Arabujo! ¡Que es la preta, ¿dónde está?! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool Uruguayo! ¡Gol Uruguayo Suárez! Quedó la pelota gozando cuando soltó el agujo para cabecear De media chilena Suárez A un metro del arco le rompió el arco a Cortés, que fue la figura del partido Chile lo estaba perdiendo antes, justamente por su arquero Y Uruguay hizo lo que tenía que hacer Gana Perú 2 a 0, gana Colombia 0 Y Uruguay no podía hacer menos Todos los resultados que hundían a Chile ¡Se están dando Uruguay! ¡Le dan estocada final! ¡A Chile! ¡Y le ganó a Uruguay no más, carajo! ¡Ganamos todas por arriba! ¡Te venía diciendo Alberto! ¡Todas las ganamos por arriba! ¡Una vez más, Araujo! ¡Qué bolazo de Suárez! ¡Qué chilena! ¡Metió a Chile! ¡Hijo de puta! ¡La que inventaron ustedes! ¡Tomá! ¡En tu cara! ¡La Uruguay es esta! ¡Qué chilena! ¡Por Dios! ¡Ahí va Damián Suárez! ¡Damián Suárez! ¡Damián Suárez para hacer efectivo el agua! ¡Volviene la preta con Maxi Gómez! ¡Maxi Gómez devuelve para Suárez! ¡Suárez que mete la pelota en el área! ¡Le queda la rascadeta atrás otra vez para Damián Suárez! ¡Lo tiene a Luis Suárez! ¡En el medio! ¡La pelota cruza todo el área! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo por si quedaba alguna duda! ¡Por si faltaba algo! ¡Le rompió el arco a Valverde a Cortés! ¡Uruguay con total autoridad siendo superior todo el partido! ¡Le gana a este Chile! ¡Que está desvanecido en la cancha prácticamente! ¡Ya perdido! ¡Porque Perú gana 2 a 0! ¡Colombia 1 a 0! ¡Y Uruguay tenía que ganar y se empiezan a ir! ¡Y se empiezan a ir! ¡Los chilenos que por segunda vez consecutiva van a mirar el mundial por televisión! ¡Chile por segunda vez consecutiva mira el mundial por televisión! ¡Y el que le dio la estocada final es Uruguay! ¡Con este derechazo! ¡De Federico Valverde que le rompió el arco! ¡Colonando una gran actuación de Uruguay esta noche de Santiago! ¡Tranquilo! ¡Jugando la pelota! ¡Eh! ¡Pensando! ¡Y superándolo a Chile durante todo el partido! ¡El arquero había sido figura del primer tiempo! ¡En este segundo tiempo no pudo! ¡Con la chilena de Suárez tampoco con este bombazo! ¡Tremendo! ¡De Federico Valverde! ¡Uruguay le gana 2 a 0 a Chile en Santiago quieto! ¡Qué golazo por Dios! ¡Qué golazo! ¡Dámelo siempre a Valverde! Valverde es el jugador uruguayo que tiene la pegada... ...la mejor pegada me parece, la pegada más potente... ...que ojalá que en el Mundial nos regale alguna alegría también... ...le tiene que pegar de cualquier lado... ¡Sí! ¡Y ajo que seguimos de largo! ¡Seguimos de largo! ¡Sí! ¡Si no lo termina Lutó seguimos de largo quieto querido! Ya el otro día... ...contra Perú abrió el camino con un bombazo que fue... ...ahí vino el gol de Uruguay... ...y acá... ...otra vez... ...Valverde un zapatazo tremendo... ¿Qué? ¡Por Dios! Bueno... ...viene saliendo Chile con... ...el... ...Caniche Toy... ...hoy... ...ex Pitbull, Gary Medel... ...viene la pelota contra el fondo... ...la corre Montesino... ...bien, bien... ...y azorrando... ...y mandando la pelota al ángulo... ...y Montesino corre... ...está bien igual, eh... ...lo que hace Montesino... ...está bien lo que hace Montesino... ...pero... ...este... ...pero sí... ...un poco tarde... ...tá, está... ...me encanta el... ...el... ...este... ...cómo es que se dice... ...el optimismo que tiene Montesino, ¿no? Sí, sí, sí... ...está bien un poco tarde, correcto... ...pero bueno, está... ...sí... ...ahí está Viña en el piso... ...cuatro minutos dieron... ...a todos los cuarenta y nueve vamos... ...siguramente van a dar un minutito más... ...ahí está Viña... ...la mitad del estadio se fue a la casa ya, eh... ...sí, sí, sí, sí... ...a mitad del estadio se fue a la casa... ...Chile está quedando afuera... ...de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva... ...Y Uruguay hizo lo que tenía que hacer... ...fue a Chile a jugarle de igual a igual... ...a ganarle, lo decíamos en la previa... ...decíamos... ...eh... ...con... ...con el esquema que había planteado Diego Alonso... ...y el cuadro que... ...que había anunciado en la previa... ...que Uruguay... ...claramente daba el mensaje de que... ...iba a... ...este... ...buscar... ...a buscar ganar el partido, ¿no? ...bueno, y así fue... ...con total justicia... ...además porque Uruguay fue superior durante todo el partido... ...todo el partido fue superior... ...Uruguay, la tiene Ugarte... ...va Montesino al piso... ...el árbitro... ...Montesino igual se piensa que... ...que... ...pero está bien lo de Montesino, eh... ...yo te digo... ...si todos los jugadores... ...si todos los jugadores chilenos tuvieran la actitud de Montesino... ...yo no sé si estarían en... ...en la posición en la que están, eh... ...puede ser, puede ser... ...pero me hace gracia igual en este partido... ...ya está, Montesino, relajate... ...sí... ...bueno, pero el fútbol... ...se ve que Montesino tiene sangre y bueno... ...este... ...capá que estuvo con algún uruguayo... ...con un uruguaya... ...ahí está Gusto señalando en la mitad de la cancha... ...terminó el partido... ...terminó el partido Santiago Uruguay... ...le acaba de ganar 2 a 0 a Chile... ...a Chile que por segunda vez consecutiva... ...va a mirar... ...la Copa del Mundo por televisión... ...eh... ...y bien merecido que lo tiene... ...por todas las chanchadas que hicieron... ...y además... ...por la actitud... ...no... ...este... ...no nos olvidamos por ejemplo... ...aquel... ...paspaso... ...luego de haber ganado la Copa América... ...de haber comprado la Copa América en realidad... ...en el 2015... ...lo va a haber comprado la Copa América... ...en el 2015... ...por... ...los vestuarios del Estadio Nacional de Lima... ...donde... ...pusieron... ...por acá... ...pasó el Campeón de América... ...eh... ...este... ...después de... ...de jugar con Perú... ...ahí está la carita que yo quería ver... ...la de Alexis Sánchez... ...totalmente... ...desconsolado... ...destrozado... ...el Caniche Toy llorando... ...el Caniche Toy... ...ex Pitbull... ...Caniche Toy... ...actual... ...ex Pitbull... ...gran... ...concepto vertido por un amigo Alberto Rivero... ...y no... ...no nos olvidamos... ...de aquella... ...de aquella inscripción... ...en el vestuario de Lima... ...eh... ...de por acá pasó el Campeón de América... ...después... ...ese mismo Campeón de América... ...pasó por el Estadio Central... ...y le dijimos... ...por acá pasó el... ...pasó el Campeón de América... ...y se fue con el culo roto... ...y ahora... ...y ahora te digo Chile... ...eh... ...el 15 veces Campeón de América... ...15 veces Campeón de América... ...eh... ...no... ...Campeón de América... ...sin hacer un gol... ...y por penales... ...sino que Campeón de América... ...bien... ...como que responde... ...todas las veces... ...eh... ...que acaba de romper el culo... ...en el... ...estadio San Carlos de Apoquindo... ...y... ...te dio... ...y no voy a decir... ...te dejó afuera... ...porque... ...en realidad... ...Perú... ...te dejó afuera... ...vos fijate... ...como son las cosas del fútbol Chile... ...no... ...Perú... ...al que le pusiste en el vestuario... ...por acá... ...pasó el Campeón de América... ...gozándolo... ...bueno hoy... ...hizo lo que tenía que hacer en Lima... ...ganó 2 a 0... ...y Uruguay... ...por las dudas... ...eh... ...por las dudas... ...también hizo lo que tenía que hacer... ...en un gran partido... ...en un gran partido... ...y Uruguay... ...en un gran presente... ...y la verdad... ...que uno... ...que respeta... ...quiere y admira... ...al maestro... ...tabare... ...también tiene que reconocer... ...eh... ...al maestro Tabares... ...quien... ...también es partícipe responsable... ...de esta clasificación de Uruguay... ...porque la mayor parte... ...de la eliminatoria... ...fue con él al frente... ...eh... ...siempre lo vamos a querer... ...lo vamos a admirar... ...y le vamos a agradecer profundamente... ...todo... ...el bien que le hizo... ...al fútbol más glorioso de la tierra... ...eh... ...pero... ...hay que reconocer que Diego Alonso... ...desde que agarró el equipo también... ...eh... ...metió mano... ...laburó... ...y lo está dejando... ...en una... ...en una actualidad... ...y en una realidad... ...que realmente... ...ilusiona por lo menos, ¿no? ...ilusiona... ...y más... ...cuando escuchamos que dice... ...Uruguay no va a ir... ...a participar a la Copa del Mundo... ...va a ir a competir... ...bueno, esperemos... ...porque... ...se están viendo cosas... ...que nos hacen ilusionar... ...pero más allá de eso... ...el objetivo... ...porque ya... ...habíamos clasificado... ...para acatar la fecha anterior... ...hoy era dejar afuera a Chile... ...y entre Perú... ...un poquito Colombia... ...y Uruguay... ...dejaron afuera... ...a Chile... ...y esto para los boludos... ...que hablaban del pacto de acá... ...del pacto de allá... ...del pacto de las pelotas... ...el pacto... ...de las pelotas... ...Uruguay fue... ...a Santiago... ...le... ...lo dominó todo el partido... ...le ganó con una autoridad bárbara... ...y... ...te decía Chile... ...te decía... ...que las cosas vuelven... ...eh... ...el mal vuelve... ...y... ...todo el daño que hiciste... ...hoy... ...lo tenés en contra... ...y ya... ...es la segunda copa del mundo... ...que vas a mirar... ...por televisión... ...chau chau... ...adiós Chile... ...Uruguay... ...nos vemos en Qatar... ...el asalto... ...hoy... ...o... ...ya... ...hoy... ...u... ...hoy... ...hoy...